de la moda. Seguimos con más entrevistas en esta semana digital de la moda. Hoy nos encontramos con Juliana Rodríguez, productora de fotografía y experiencias para la marca Leonisa. Juli, ¿qué más? ¿Cómo vas? Muy bien, ¿y tú? Gracias por invitarme. Muy bien, gracias. Bueno, cuéntame un poquito sobre ese rol, ese trabajo que tienes con la marca Leonisa. Llevo 10 años con la marca, ha sido un proceso muy bonito, es como ver, estar al lado de esa mujer y acompañando a otras mujeres, empecé como productora todavía de eventos y experiencias, y hace un año hago la producción de fotografía con la marca. Me encanta, y bueno, cuéntame sobre esa experiencia que tienes, no solamente tú, pero con tu equipo en estos tiempos de pandemia, obviamente como dijiste, es atípico todo esto, ¿cómo ha sido esa experiencia? Ha sido muy raro, esto nos ha pegado duro a todos, pero también ha sido muy bonito el tema de cercanía también con las modelos y con la colección y como equipo, hemos estado muy unidos. El desfile este año fue muy raro porque era digital, pero también es muy bueno porque llegamos a muchas personas, no solamente las que podían asistir al desfile como en años anteriores, sino que nos pueden ver en otros lugares. Fue totalmente digital, pero intentamos también poner cosas muy reales para meter a esa mujer en ese ambiente, en ese espacio que queríamos y mostrar la colección. Tengo que encontrar el lado positivo hasta nuestra vida. Totalmente, sí, ha sido un reto. Total. Bueno, cuéntame un poquito sobre esta colección, Leonisa Lifestyle. Lifestyle es esa versatilidad que tiene la marca. En este año y con todo lo que está sucediendo, nos hemos dado cuenta que no solamente la ropa interior es para una ocasión de uso y el resto de productos que tenemos no es para eso, entonces es cómo vive esa mujer su día a día en casa con nuestros productos, entonces está la ropa interior que también puede ser exterior, están nuestros deportivos que se pueden hacer cross, entonces no solamente para hacer ejercicio. Tenemos las pijamas que no solamente son para dormir, sino que se convierten como en un home look para estar en casa, donde también puedes salir con ellos y eso es lo que vemos en el desfile hoy. Esa versatilidad, ese cross de categoría, ese cómo se ve lindo un legging deportivo con un bralette divino, entonces es lo que queríamos mostrar. Me encanta. Es como todo junto. Total, entonces a la hora de escuchar a la mujer, ¿cómo han manejado los estereotipos impuestos de nuestra sociedad a la hora de crear contenido? Es muy importante porque antes también se pensaba como la mujer leoniza, esa mujer divina, que no se salía como de ese rango. Como te digo, tenemos productos muy amplios que la gente se está dando cuenta, las chiquis, que también su contextura es gruesa, entonces digamos de alguna manera no podían encontrar productos joven porque solamente se ponían productos como de adulto. Claro. Y nada, entonces como lo puedes encontrar en tu talla, te asesoramos, tenemos un equipo muy completo para la asesoría. Poli, mil gracias, te felicito y bueno, te deseo toda la suerte para tus próximos proyectos. Muchas gracias a ustedes y aquí está la marca pues ante todo. Bueno, aquí seguimos con más puestas en escena en Colombia Moda 2020.